Hubo ahí un encuentro de vecinos que es reducido, siempre un encuentro reducido de vecinos que presionan para que esto se resuelva y me vieron obligado a cerrar la comuna en ese momento, cosa que uno no está preparado para eso, ¿me entendés? Pero se pone en un estado de alerta porque ya han venido sucediendo este tipo de acciones, entonces tuvimos que cerrar la comuna por unos minutos y bueno, eso es lo que realmente pasó. Considero que para presentar una nota no te hace falta 50 personas o 20, ¿no? Con una o dos personas que venían a presentar una nota es simple, una meseda de entrada presentará la nota y ya está como pedido formal de algo que se viene ya realizando desde hace bastante tiempo. ¿Esa nota intimaban a que se concrete finalmente esta resolución? Sí, pero mira, yo había estado con el secretario de la comisión el día anterior y pedimos una reunión para el martes para concretar esto, firmar la resolución y el día viernes se presentan de esta forma. Me parece un despropósito porque la reunión estaba concretada y bueno, íbamos un poco a analizar el tema de la ordenanza, ver la parte científica y el párrafo del anexo donde dice de los 300 metros y progresivamente cada año 100 metros. Me parecía un despropósito, ¿no? Pero bueno, si son los métodos que se están utilizando estos chicos, es así, por eso te digo, tuvimos que cerrarlo por unos minutos. ¿Cuándo saldrá la resolución? La resolución yo la tengo lista, me falta la firma científica nada más, que me llegara mañana, quizás ya la tengo. Igual la puedo firmar así como está, pero justamente la reunión que se concretaba con el secretario de la comisión no vino, o sea que falta la firma de él también, ¿no? Fíjate vos, es un despropósito porque en realidad ellos vienen luchando por esto y el día que tenemos que firmar, él no viene. Igual tiene fuerza la resolución porque con la firma mía y de la tesorera es suficiente, pero tendría que concretarse la firma de él también. Bueno, noticias, la escuela ya está firme el inicio, ya hay fecho, hubo gente de infraestructura que estuvo visitando la localidad. Sí, sí, hubo gente de infraestructura y va a venir dentro de 20 días para ver, porque hay un margen de un 20%, creo que tú lo habías comentado, para ver si se hace una nueva aula. Bueno, eso está firme, eso creo que no vamos a tener problemas con ello, son por ahí días más, días menos, pero creo que ya lo tenemos en casa. ¿Y ampliarse el proyecto? Sí, puede ser un aula, dos o lo que sea necesario para la escuela, antes del inicio de la obra. Presidente, otro de los pedidos es la realización de la audiencia pública, ¿esto se va a hacer que las leyes orgánicas exigen a las comunas? Sí, sí, las leyes orgánicas lo exigen a las comunas y creo que soy la única comuna que lo hace anualmente, porque el resto de las comunas no lo hacen, presentan el balance y creo que eso es suficiente. Yo te lo dije en otra oportunidad, nosotros cada tres meses tenemos que presentar los balances en la provincia, eso sí es muy estricto y yo lo tengo muy ordenado a eso, porque si no me intiman cada... apenas no presento el balance, se me está intimando. Pero nunca se ha hecho porque yo lo tengo todo al día eso. Ante el pueblo sí, yo tengo que hacer la asamblea anual, que es el primer semestre, en el primer semestre yo tengo que definir la fecha. Estoy atrasado, la verdad que no tengo fecha y no lo sé, hay otro pedido también de otro frente que se ha abierto ahora, o sea que, bueno, ya voy a ver cómo lo puedo manejar para que se haga la presentación. Más allá de que esto de que se apruebe o no, pero yo la tengo que hacer a la... ¿Hacer antes que termine el año? Y es muy probable que antes que termine el año se haga. Muchísimas gracias. No, por favor.